DJ Nahuel, compartido la mejor pandemia colombiana Lo presiento yo y perdonarás otra vez mi error Tu retorno, amor, tu retorno curará mi inmenso dolor Tu retorno, amor, tu retorno traerá de nuevo la paz Tu retorno, amor, tu retorno curará mi inmenso dolor Tu retorno, amor, tu retorno traerá de nuevo la paz Tu retorno, amor, tu retorno traerá de nuevo la paz Tu retorno, amor, tu retorno traerá de nuevo la paz Tu retorno, amor, tu retorno traerá de nuevo la paz Y mira que esta es ahora cumbia DJ Nahuel, compartido la mejor pandemia colombiana Lo presiento yo y perdonarás otra vez mi error Tu retorno, amor, tu retorno curará mi inmenso dolor Tu retorno, amor, tu retorno traerá de nuevo la paz Tu retorno, amor, tu retorno curará mi inmenso dolor Tu retorno, amor, tu retorno curará mi inmenso dolor Tu retorno amor, tu retorno, traerá del nuevo la paz Tu retorno amor, tu retorno, curará mi inmenso dolor Tu retorno amor, tu retorno, traerá del nuevo la paz Tu retorno amor, tu retorno, curará mi inmenso dolor Cura el torno amor, cura el torno Clara de nuevo la paz Cura el torno amor, cura el torno amor